Preciosa, por cierto, es una Raptor. Estas camionetas de perdida cuestan, ¿qué? 800, 900 bolas, 900 mil pesos. Yo admiro mucho a esas personas que traen carros de 900, un millón de pesos, un millón 100. Ni mi casa completa, pues le llego a la mitad de esa cantidad. Y gente en un carro, todo va a dar. Y qué bueno, ¿no? Que su capacidad económica le permita andar en esos vehículos. El caso es que el David dijo, me enamoré en este momento. Estoy viendo un vehículo que va a ser mío, cueste lo que cueste. Y alguien le preguntó por ahí, pues, ¿irás a comprar todos los boletos de la rifa? No, hijo. No voy a comprar ningún boleto de la rifa y esa troca va a ser mía. Ah, Karen, pues, ¿qué vas a hacer? Resulta ser que se animó a robarse la camioneta, amigos del auditorio, pero tras una persecución, lo detuvieron al David por robar precisamente el auto que estamos viendo y que le estamos presentando en este momento en sus dispositivos móviles, amigos del auditorio. ¿Cómo andan pegando? Ah, caray. ¿Cómo andan pegando estas rifas de automóviles? Es un negociazo, eh. Las rifas entre amigos. Oye, ¿qué está pasando? Video en vivo interrumpido, dice. La transmisión se puso en pausa. Mande. Ya estamos, ¿otra vez? Vientos huracanados. Bueno. El caso es que fuerzas policiales dieron alcance a un joven que intentaba escapar a bordo de una Ford Lobo robada al norte de Hermosillo. Un joven de 22 años de edad fue asegurado en la colonia Olivares cuando intentaba darse a la fuga a bordo de una Ford Lobo, modelo reciente que se trataba de un premio y una rifa. Los agentes atendieron el caso cerca de las 15 horas del martes en la calle López del Castillo y Quintana Roo donde inició la persecución policíaca. Qué travieso este David, ¿eh? 22 años. Oigan, yo no sé si sea mi percepción, pero esta raza, por ejemplo, dice que tiene 22 años y se ve como de 35 ya el David. Ahí lo estamos viendo en las imágenes, ya parece mayorcito todavía que eso, ¿no? Datos oficiales señalan que a través de la cámara de videovigilancia del C5 se logró ubicar el auto y al presunto en dirección del Boulevard Morelos. Por su parte, la policía envió más agentes por el conductor para bloquear el paso a la altura del Boulevard Monterrosa y un retorno del Boulevard Enrique Mazón. Posteriormente, el hombre fue sometido de manera inmediata para ser presentado ante el Ministerio Público por ese hecho, a fin de que el juez calificador determinara su situación legal. Pues se le cumplió al David, ¿eh? Él quería manejar esa camioneta, la quería hacer suya, de perdida por unos cuantos segundos y vaya que lo logró. Una persecución policíaca. Y al final cuando lo detienen, pues no está tan buena la troca, no me puede escapar de los policías. Según yo, con esta camioneta no te iba a agarrar nadie. Pero pues ya lo atoraron ahí al David y en este momento ya está tras las rejas. Ahí está el famoso David presentándoselo en este momento, amigo, el auditorio que tuvo la intención de llevarse esa camioneta que estaban rifando. Hombre, el que estaba rifándola. Me imagino que estará asegurada también, pues. O sea, no creo que pongan un carro en riesgo que esté en la vía pública con las puertas abiertas y que pueda llegar alguien y te lo vaya a robar y que no esté asegurado, ¿no? Pero bueno, esto pasó allá en Hermosillo y de que se ha convertido en todo un negociazo estas las rifas de los vehículos. Yo conozco a varias personas que se dedican a esto, amigos del auditorio. Hoy, hoy ya no son el fulanito de tal, ahora son donriferos, ¿no? Hay niveles. Económicamente hablando, hay niveles y vaya que si le entiendes al tema y lo sabes ejecutar y lo sabes hacer estás del otro lado. Es más, ni la pandemia los detuvo, ¿eh? Muchos negocios tronaron, quebraron. Y aquí con las rifas. Gente, por ejemplo, si están rifando una troca aquí en Ciudad Obregón, le entran desde Texas, le entran desde Los Ángeles, le entran de todos lados. En un caso allá en Guatabampo, me tocó que una persona de El Paso, Texas, se sacó una camioneta también muy, muy bonita, pero el amigo no sabía ni dónde quedaba Guatabampo ni nada de eso, pero entró una rifa, pues se le hizo fácil. Ah, me gustó la troca, voy a entrar. Y que se la va sacando, pues tuvo que venir desde los Estados Unidos por su camioneta. Y así es como han proliferado mucho estas famosas rifas de automóviles, amigos del auditorio. Se rifan unos tremendísimos carrazos que usted se los puede sacar por mil, por ochocientos pesos. ¿Cuándo vamos a tener una camioneta de esas? Pues es difícil, la verdad, pero a través de una rifa y con muchísima suerte, pues usted podrá quedarse con una de ellas. En fin.